Miércoles de la decima quinta semana del tiempo ordinario Evangelio y lecturas del día miércoles 19 de julio del 2023 Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Getró, sacerdote de Madian. En cierta ocasión, llevó el rebaño más allá del desierto, hasta el Horeb, el monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse, y se dijo, Voy a ver de cerca esa cosa tan extraña, ¿por qué la zarza no se quema? Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Él respondió, Aquí estoy. Le dijo Dios, No te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió, Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abram, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo, El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto cómo los oprimen los egipcios. Moisés, Ahora, ve a ver al faraón, porque yo te envío para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés le dijo entonces a Dios, ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? El Señor respondió, Yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te envío. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 102 El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 11, versículos del 25 al 27 En aquel tiempo, Jesús exclamó, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión En el Evangelio de hoy, Cristo da gracias al Padre porque ha revelado los grandes misterios a las personas sencillas. En cambio, para los sabios y entendidos, ha permanecido oculta. La expresión sabios y entendidos hace referencia a los maestros de la ley, los escribas y doctores que ocupan la cátedra de Moisés y que han atribuido la obra de Jesús al poder del príncipe de los demonios. Se trata de personas que creen que no tienen nada que aprender de alguien humilde como Jesús. Esa pretensión de ser sabios les cierra los ojos y los oídos a la presencia del reino de los cielos en la persona del sencillo carpintero de Nazaret. La seguridad que sienten en su propia doctrina no les permite dejarse llevar por el mensaje del reino de Dios. La sencillez del corazón es la que le agrada a Dios y, por eso, muchas veces nos sorprendemos cuando nos encontramos con personas que nunca han estudiado temas teológicos y parece que fueran doctores de la palabra. Con una humildad y sencillez, te hacen comprender los misterios más grandes que ni los teólogos más doctos pueden explicar con tanta claridad, no sólo con palabras, sino también con obras. Cristo vive en el corazón sencillo. La vida espiritual es un camino que recorremos de la mano de Dios y no es tan difícil como parece ser. Somos nosotros los que tantas veces la complicamos y llenamos este camino con tantos obstáculos que, después, es imposible recorrerlo y llegar a la vida de unión que Dios quiere para nosotros. Cristo se revela al corazón sencillo. Se revela en el alma que realmente quiere hacer lo que Dios quiere para ella. Que nuestra oración sea escuchada no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestra alma. Los pequeños y sencillos son aquellos hombres que tienen un corazón dispuesto a ser movido, no por el poder del mundo, sino por el amor de Dios, que cumplen con los mandamientos y la palabra de Dios, y no tienen ídolos, sino que reconocen a un solo Dios verdadero en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que reconocen a Jesucristo como el Hijo único de Dios, verdadero hombre y verdadero Dios, que vino al mundo para salvar a todos, a los pequeños y sencillos, a los ricos y poderosos. Debemos ser humildes y aceptar la revelación que el Hijo de Dios ha decidido manifestar a nuestro corazón, de un modo extraordinario, en medio del mundo, a través de medios ordinarios, las sagradas escrituras, el magisterio de la Santa Iglesia y la tradición, y a través de personas sencillas, que, como instrumentos, transmiten la gracia de Dios. Jesús nos transporta al conocimiento de la comunión que hay entre Él y su Padre. La fe auténtica, que nos hace capaces de adherirnos a Cristo y a su Iglesia, supone siempre humildad y confianza. Sólo quien no presume de sí mismo puede entrar en una auténtica intimidad con Dios. También San Mateo nos presenta la revelación de Jesús como el Hijo eterno sin el cual nadie puede conocer al Padre Celestial. Recordemos que nadie puede llegar al Padre si no es por medio del Hijo, de Jesús, nuestro Salvador. Padre nuestro, concédenos la gracia de tener un corazón sencillo para que Tú vivas en él. Ayúdanos a ser humildes y sencillos para que podamos entender la palabra y, obedeciendo Tus mandatos, obtengamos la vida eterna. Señor Jesús, muchas veces no te agradecemos lo que Tú nos das. Tenemos que aprender a agradecer la mano providente que nos sostiene día y noche y nos lo da todo. Sin Ti no somos nada. Ayúdanos para que nos acostumbremos a ver todo como gracia Tuya. Santísima Virgen María, la humildad es lo que caracteriza a Tu corazón. Intercede por nosotros ante Tu Hijo para que nos enseñe que sólo siendo humildes y sencillos podrá habitar el Señor en nuestro corazón. Dios te salve, María. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén.